Transportes 3000, sanciones y siniestros por vehículo. Podemos verlos aquí dentro del menú principal, entrando por lo que son siniestros y adjudicándole aquí un vehículo y todos los datos del siniestro. Podemos incluir lo que son fotos del siniestro y distintas actuaciones, es decir, que vamos haciendo para el seguimiento del siniestro. También podemos incluir lo que son las multas o sanciones, donde según la documentación que nos pidan podemos anotar si está pendiente de enviar y en qué fecha se ha enviado. Esos datos se pueden incluir dentro del menú principal o bien desde camiones o vehículos. Podemos ir a sanciones y aquí en sanciones incluir la sanción que corresponda a este vehículo. Y exactamente igual con siniestros. Podemos abrir directamente desde camiones o vehículos lo que son los siniestros y ver el seguimiento.